Hola gente, ¿cómo andan? Yo espero que anden bien y bueno, estoy con un nuevo video para el canal. Estamos acá, acabo de estar viendo que hay más de 50 cartas posibles que toquen en sobres. Estuve viendo los juegos de Inchalen estos de ligas y me encontré acá con el de Super League. Te dan un pack de oro especiales que si no me equivoco son sobre 50.000 monedas o 25.000. Que es tremendo la verdad. Si me toca algo, te da miedo este video si me toca algo bueno, si no no lo van a ver. Como ven es un equipo baratito, Adil, 200 monedas, Aribu, 2.000 es el único caro, Cali, 400, Asis, primer votario, probable 700, Mendoz, Rodríguez, 400, Dejón, otras 400, Siger, 750, como ven todos baratísimos, José, 400, de todo está a precio mínimo. Bruma, 650, Gunei, 200 y por último Dedrico por 400, gente. Quiero que es un sobre 50 acá, me salió 6.000 monedas a hacerlo, pero si le restamos las 1.500 que nos van a dar ahora, salió unas 4.500 monedas a hacerlos. Y si es un sobre 50.000 monedas o 25.000 monedas vale la pena igual, porque por 4.500 monedas no te compras ni un sobre de oro. Así que bueno, vamos a ver, vamos a la tienda, a ver si tenemos suerte ya, pido que me salgo, por favor ya, vamos a ver. Estoy aquí bastante suerte, ya me tocó una carta africana, así que se puede venir, vamos a abrirlo. Vamos a ver, que se viene, ay, 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 no se paró, no se paró, naranja, ay, 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 que bolazo, dos bolas atrás también, lateral derecho. Y Pedro, Pedro lateral derecho, pensé que eras pilicuetas, digo, bueno, todas pilicuetas de valor pasta. Pedro de lateral derecho, que yo sé para extremo derecho, porque tenemos izquierdo, pero lateral derecho, bueno, no importa. Bueno, vamos a ver cuánto vale, pero una bestia, la verdad, no me esperaba un Pedro lateral derecho. ¿Qué es un bug esto? No sé, 22.000 monedas, bueno, 19, bueno, 20.000 monedas, no está mal, gasté 4.500, así que bastante bien. Después tenemos la forma física, Musaki y Consigli deben valer algo, viendo que tienen 83 de media, algo que debe valer, a ver, 2.400 monedas. Nada mal y Consigli no me voy a fijar, pero debe valer bastante también, así que bastante, y vamos a enviar a todo esto a la lista de transferencia, ahí va. Y los contratos los envío al club, ¿por qué no se envían? Ah, claro, que si no aprieto el león no se van a enviar. Ahí va, vamos a enviarlos, ahí está, el resto lo descartamos, pero la verdad que es brutal, no me esperaba una carta naranja, vengo con una suerte tremenda. Ayer me tocó una carta de las africanas en los partidos marquesinos y recuperé todo lo que había gastado sin vender todo, así que la verdad es una brutalidad. Vamos a ver cuánto vale Pedro, que me da bastante intriga. Obviamente si esta carta fuera extremo derecho valdría muchísima más pasta, pero bueno, me encantaría que me pongan en los comentarios si les haya tocado algo. Les recomiendo que abran sobres, porque vale muchísimo la pena que abran los sobres ahora, porque hay 60 cartas o más que te pueden tocar, porque están, mientras me explico el precio. Pero bueno, están las africanas, las jugadoras del partido, las negras de promesas del partido, el equipo de la semana, son muchísimas cartas que pueden tocar. Hay como un 60% de probabilidad que te toque algo especial, como en ahí, 26.000 monedas. Bueno, no está mal, nos costó 4.500 monedas, estarlo, 26.000 monedas, más Musa, que igual es 2.400, más conseguirle que igual a un momento ahora mismo. Son como 33.000 monedas que ganamos, así, 30.000 monedas vamos a dejar que ganamos, así que brutal la verdad, gente. Ahí lo tenemos al Pedro, ahí, ahí que queda, ahí termino el video así. Y bueno gente, si les gustó el video sonores en el canal, se pueden suscribir, dejar su me gusta y ahora se me despido, bye bye.